Hola gente, seguimos con Calixto Protocol Esto parece que ya se está secando al final ya ¿Hay que venir para acá o qué? No, para el otro lado Te estoy despejando el camino Ok, doctora Lo flojito de vida Seguro me sale un bichito como me están saliendo ahora en todos los... ¡A lo sabía, carajo! ¡Muerte, cojones! Ay, me dio vida, que bien Este tipo se va a morir otro Un poquito le faltó Bien Bien Venga munición Venga munición Ah, sí, sí hay, sí hay Munición Mueve munición Guiamos esto Gracias ¿Qué tenemos para vender? A ver 2400 tenemos ahí Nada más ¿Qué podemos mejorar? Ah, esto está en máximo ya Podríamos, podríamos 1200 y 1200 este también Podríamos ir con esto ¿Qué? 2700 Munición explosiva 900 3600 1500 Da... ¡Eh! Aumentamos daño aquí ¿Nos vamos con ese? Voy con ese Voy con ese Gracias Gracias Muy bien ¿Ahora qué? Tienen una para coger Upa, se cerró la puerta Y hay un bicho Debe ser de los Como suele ser de los dobles Debe ser de los dobles Migo ahí Ay, no tengo munición Métale, métale Uy, se está arrancando la mitad ¡Curre, corre, corre, corre! A ver cómo se pone peso a verla ¿Dónde está? Uy, viene por aquí ¡Curre, corre! Que no te toque Estoy quedando sin munición otra vez ¡Cambia, cambia, 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 cambia! ¡Ay, ay, ay, recague! Uy, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Corre, 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 corre Pensé que se había caído Ahí lo mate Dale, metle, metle, metle Lo mate, muchachos Carajo Respetame A ver, ¿dónde están posibles? Míralo aquí, míralo aquí Son duros Caenle balazo Aquí se abre la puerta Otra vez, podemos ir a comprar, me dio eso, que eso cuesta como mil, ¿no? Vamos a poner fusibles Elija cuanto quiera Ah, me cuesta mil Muy bien, y ahora este está completo Espera, que quería ver Esto que da Cuatro mil Coño eso, mamá Novecientos, estabilidad Y seiscientos, mi madre Podemos comprar esto, que da estabilidad también Después podemos generar la munición O podemos reunir más para comprar esto, que da balas explosivas Cuatro mil, cuatro mil Vamos, vamos, vamos a guardar Vamos a guardar para luego Algo que tenga más Esto no tiene munición Esto le quedan dos Este le quedan nueve Este Tienen once Necesitamos munición Ok, eso es algo ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué sé yo? Esto da mil Opa, podemos comprar algo más Podemos comprar algo más Muy bien Eso esto me va a hacer Ivoch Oh, este va a salir por aquí Venga Ah, no, salió por otro lado Ay, coño, su mamá Espera, no lo matéis Y se convirtió Me queda simulición, carajo Registro de observaciones El sujeto 324-980 exhibe una curiosa amalgama de cualidades Entre las que destaca un perseverante deseo de supervivencia Se recomienda extracción e introducción en el programa ¿Puedo pasar por ahí? Hay que ir para esa puerta Hay que abrirla Ok Munición Aquí, nada ¿A qué veces se levanta? Este no creo Eso hubiera levantado Ah Lo sabía Ay, me dio otro Y aquí se convirtió Deja sin vida, cabrón No, por aquí Por uno Y a esto no le quité nada ¿De dónde lo mandé? Pues si acaso Munición, nada mal Yo me imagino que va a salir más gente aquí Esa bombita ahí Es que va a salir aquí Alguien pesado La parte de la musiquita Todavía está activa Ay, carajo Ok ¿Quién más? ¿Quién más? Salud Muy bien Gracias Ahí viene Ven Si esto está Lo desaparecí Ah, no Mira aquí Da ludo La copa ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, payas? No acepta nada Esto no se puede romper ¿No? Un minuto de salud Esta está cerrada también La musiquita aún sigue Aquí ya viene La musiquita sigue Baja Baja las escaleras En eso estoy ¿Qué estás acercando? En eso estoy ¿Quién se va a parar? Aquí ha pasado algo, gordo Ven, 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 ven ¿Dónde ibas? Vuelta el otro Hay alguien Hay alguien ahí Hay alguien aquí Eh ¿A dónde ibas? Eh No están en la morgue Oh, lo bugué Lo bugué Claro, no voy a soltar nada Así, sí solto Lo bugué Opa, ven, 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 ven Que te voy a enganchar aquí Ven Yo no voy a gastar mi falita En esta vez Ven Ven Uy, me dio Me dio el exploteo ¿Quién más? Mira, ahí hay una bombita A ver, se va a tirar también Véjame Imagina, hay que bajar por esa escalera Hay que bajar por la escalerita Así que hay alguien ahí Eh, te vi venir Este episodio ya se me está acabando la munición Voy a coger esa Esto gasta la munición Ven, que te había visto venir Ven Eh Esta escopeta es buena para los monstruos grandes Esta tiene 30, muy bien Oh, ¿me estás moviendo aún? Imposible o necesario Voy a tratar todo lo que ves ahí O sea, acaso ¿Qué es lo que ves ahí? 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 Voy a ver aquí Opa, mira a cómo se leyeron Sigue avanzando, Jacob Dani está empeorando Tienes que apresurarte Aguante, porque mira en lo que estoy yo Escucho los monstruos Escucho los monstruos Escucho los monstruos ¿Dónde estás? Venga acá, bicho de tres cabezas Pero con cojones Oh, encontramos un Ah, es posible Ok Oye, oye Oye Ha ido duro Misión 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 Señale a este sujeto para Maler A ver si así Kou nos deja respirar un poco Ya estoy Ya casi has llegado Sí No te pares Casi 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 Llega ¿Cómo vamos de monedas? Necesidades de impresión ¿De modo de salud para vender? Tenemos tres mil Tres mil Tres mil Tenemos Mil doscientos Dos mil Setecientos Mejora las balas explosivas Modo Rafa Tres mil Setecientos Vamos a comprar este y este Te lo prometo Lo voy a utilizar con responsabilidad Y ahora aquí Si Cogiendo forma Están mirando el guante Me diciendo Eh, no me mejore el guante Ok Esa fue la mejor Así que Ya anda ahí Hay que pensar un bichito aquí Vamos que No aprendemos Sabía Venga tú Ahí está No me dio nada No me dio nada No me dio nada No me enfurece Por aquí no ves Por eso creo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dio aquí tú te lo buscas hay falso infusible parece salud o muy... ah muy bien muy bien muchacho ahora que upa, a ver a quién viene me dio el otro que explota muy saraf muy saraf ay me dio corre 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 la dura de las competigas la dura de las competigas cura de mí cura de bokeh no vamos allá muy lejos todo limpio vamos a investigar a ver que es por aquí a ver no por aquí vinimos y más nada esto ah no me deja hacer nada ya pensé que me iba a encontrar que tenía que poner un posible pero no no tengo munición de esta es mejor cambiarla que flojera munición tenemos o aquí hay algo miren salud y munición y ahora nos vamos no veo más nada no veo más nada ay miren una cajita miren una cajita que huele a huele a bichito dentro ready apretar el cun venga y no me dio nada ¿no? aunque a veces se ponen más tacaño opa ¿aquí qué pasó? opa 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 buenas torretonas entra ahora no espérate parece que mira lo que me encontré aquí eso y solo eso buenas torretonas sujeto 324 barra 980 ¿me oye? me oye que si me oye en el epicentro de la prisión no hay nada aquí en la batería para coger no puedo pasar experimentar con los prisioneros ¿cómo no? ese quedó tiempo llevaron haciéndolo ¿la CJU también estaba en el ajo? puño es ¿qué haces? he dicho que ¿qué haces? no es más que un inhibidor para ralentizar la infección dijiste que podías curarla y es cierto con tu ayuda pero tienes que confiar en mí confiar confiar no confió en nadie aquí ¿qué tal si empiezas por explicar esto? ¿habéis visto las grabaciones? ¿sabéis lo que pasó en Europa? no sé nada de lo que pasó en Europa no estaba cuando lo del ataque no pero ella sí seguro que de verdad que sí cojones como quieras ¿qué me has hecho? darte lo que querías maldecirte con sabiduría ahora tu núcleo está vinculado al suyo o lo estará cuando acabe de... oh, puede ver los recuerdos de la muchacha los datos no se transferirán al instante pero sus recuerdos llenarán los huecos te darán respuestas vale ahora dime cómo podemos curarla puedes sintetizar un antídoto con esto pero antes necesitarás una muestra del alfa del alcaide ¿cómo? el fin de toda esta... locura su absurdo protocolo durante el primer brote un colono conocido como paciente cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago para controlarlo sí, oí algo en la grabación algo de que era más grande, más fuerte la siguiente fase de la evolución humana por desgracia murió durante la esterilización de Arcas y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al paciente cero un sujeto alfa liberando el virus en la prisión como él diría la evolución no se da en el laboratorio se da en la naturaleza pero cómo puede hacer esto no podrá encubrirlo ni de coño no trabaja solo es parte de un grupo con siglos de antigüedad quieren guiar el destino de la raza se está despertando bueno ten cuidado Jacob una vez sintetizado el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa la querrá a toda costa es la clave de cuanto ansía y tú quieras yo también he tenido un papel en esto no tengo escapatoria Ferro Negro es mi lugar muy limpia no está la doctora que diga eres tú sí soy yo qué ha pasado dónde estoy no importa tengo lo que buscábamos acabemos de una vez vamos qué tal estás es como si tuviera algo en la cabeza intentando tomar el control déjame explorar a ver qué me encuentro por aquí Gecko camina más rápido papá mira hay algo de adelante dale camina rápido hola amigo está viendo visiones ¿has visto eso? ¿por qué van a caminar rápido el nada hay que continuar el ascensor está ahí delante nos llevará a la torre hola 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 ven ¿qué es todo esto? está claro que esto no es cosa de la CJ ¿y entonces quién? escucha ese que me dice me está diciendo aquí transferencia de datos ¿qué coño? oh una visión así empezó el juego en esta escena ¿de Europa? ¿de Europa? ¿por qué es de China? ¿y la tragedia inspiró todo lo que se ha inatado ¿no? en Cerro Negro de la surre de laquel el de la historia vamos a ir ah por el libro muy bien vale la tolda ... la farmacia la supermarket era el vice de vice city de GTA que se está esperando uy carajo él lo sabía él sabía lo que se estaba transportando tenemos un trabajo esto fue culpa nuestra no, 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 no la hija o algo así, ¿no? me mataron a la hija lo siento intenté protegerte no te merecías esto lo de Europa no fue algo terrorista manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferro Negro y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos pude impedirlo pero no lo hice tomaste la decisión equivocada y ahora ¿cómo lo vas a arreglar? buscando la muestra del alfa bueno, ya lo que lo que no vas a arreglar es la cantidad de muestras que hay bien allá voy vamos a ver bien esto aquí mejor que la cárcel ¿qué tengo para venderle a este tipo? ok, mil por aquí y entonces necesitamos munición 2.800 ¿cuánto cuesta? 3.600 2.700 mejor de las balas explosivas me voy con ese la habilidad no me interesa esta habilidad 2.000 6.800 este y nos sobraron 100 con esos 100 ¿qué vamos a hacer? munición listo completado voy a comprar munición elija cuando quiera ¿qué han visto? ¿la tenemos puesta? ¿la cual es? esta es la copia de ensayo la CJU cubre todas sus necesidades de impresión copia de antiturbio creo que es esta la antiturbio no, 140 la carita era eso mismo ojo de hecho de que se haya cargado tanto ojo por lo menos hay que ir por lo menos hay que ir cosas salud salud al máximo venga munición muy bien muy bien munición munición a lo máximo venga 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 a ver lo que significa esto ¿no? que seguramente estemos llegando al final y que nos toque ya batirnos con el con el gran jefe no salud mansión salud mansión dame munición ese máximo máximo bueno vamos a vamos a recargar todas las eso ya no es que tenga tanta guarda tampoco está bien ok voy a dejar el lío hay otra cajita ahí más munición a la mano que es la que hay ahí ahora el mayor riesgo es no actuar más ahora por fin podemos alcanzar la comunalidad el alcaide oh mira esos tipos mira esos tipos que feo mira el otro mira el otro debe ser más cara puede ser la cara con todos los bichos que voy a estar ahí a su amiga le he estado observando he estudiado su dosier no es tan inocente como dice ser ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia el superviviente y solitario y vosotros y vosotros que viendo morir gente por diversión es ese vuestro protocolo se equivoca señor Lee el protocolo no atañe a la muerte sino a la vida nuestro futuro está ahí fuera nuestro destino pero no estamos hechos para vivir en el espacio este frágil cascarón nos retiene hemos de evolucionar para sobrevivir y ahora todos verán el motivo la prueba de que mis métodos justifican el riesgo la competición definitiva por el verdadero superviviente la humanidad este va a ser el gran jefe para batallar en el final se ve duro ya para atrás ya para atrás ya para la sangre se le mueve toda la cabeza ahora a pelear venga respetame respetame me enganchó me enganchó pero si la estaba pegando bien como es el ser parte de las las cinematográficas cinematografías si es parte de eso y ahora es que se va a poner duro de verdad bicho feo la perda los dedos tienen manitos chiquitas en los dedos mira para eso la cara fea ahora es que empieza la pelea que viene ahí no lo cojo hay que caer en el centro me esquive ¿no? si, corre, corre, corre donde esta, donde esta, donde esta ahí viene otro bicho para atrás de mi no lo mate no lo mate muy fácil muy fácil bajando, chau chau, dame la muestra alfa con un ojo ahí este tipo hay que encargarse a este tipo también ¿no? con esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos eso no es un fracaso, señor Lee es progreso no, 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 no me parece que no venga este no es momento de falsas heroicidades deje la muestra y márchese hay una cápsula de escape ahí arriba para llevarle de vuelta la vida que tuvo usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos así que... ¿qué quiere? te diré lo que yo quiero llegó la colega ah, era la hermana era la hermana, no la vino un intento encomiable pero sin duda ya sabrá que yo nunca pierdo ¿no? esta vez sí finito ¿me salvará? qué desperdicio todo para salvar una vida bueno se salvará pero no sé qué tan sana porque lo que le está inyectando seguramente es medicina se ha acabado de las cosas los motos secuencia de autodestrucción iniciada a la mierda, se voy a otro adiós, señorita Nakamura el señor Lee espero que Cerro Negro haya sido de su agrado Cerro Negro venga, vamos las cápsulas están por aquí corre se metió en el medio vamos pero si esta mujer está a media muerte ahora mismo corre más rápido que ella ahora no digo yo si la inyectera cosas esas de monstruos no te pares hay que llegar a las cápsulas de escape no te pares tú porque ella va más rápido que tú ya casi estamos veo las cápsulas porque ella se para hay una sola cápsula hay una sola cápsula de una plaza solo hay una la verdad ¿quien se va? la metió la metió ahí se quedó tanto trabajo como pasa para quedarnos al final ¿sabes lo que estás haciendo? no lo sabía pero ahora sí no puedo morir eternamente de lo que hice ¿de qué estás hablando? lo siento por todo no te culpable este es mi sitio este es mi sitio no lo hagas jacob jacob transferencia de datos completada aquella transferencia funcionó en ambos sentidos él descubrió más acerca de mí y yo de él con la precipitación del momento no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad ¿acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿o buscaba cierta redención? en cualquier caso espero que encontrase cierta paz ah, está vivo está vivo, está vivo está vivo ¿y ahora qué? todos están escojorando ¿seguimos? necesitar tu ayuda los peos se acabó señores me imaginé dejaron abierto por si sacan segunda parte bueno señores, espero que les haya gustado la serie de Callisto Protocol por favor gracias por ver